¿Qué es la pintura de Pedro López Marto? 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 ¿Cómo se hace una imitación de esto sin problema? ¿Cómo se hace una veladura? ¿Cómo se envejece sin problema? ¿Qué es la pintura de Pedro López Marto? 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 ¿Se puede hacer en todo tipo de pintura? ¿De pared, de esmalte, sintético, al agua, a la tiza y a todo lo que el cliente quiera, en brillo, en satinado, en mate y en todo, para decorar todo tipo de superficies. Qué bonito. Y luego, por ejemplo, pensamos que la pared que yo recuerdo una vez, que has venido aquí, has venido con tu marido y que decían la pared, es verdad que la televisión, claro, engaña mucho y tal pero luego, por ejemplo, tú ves la pared como está pintada aquí, que era el gotel este antiguo y tal, y como ha avanzado todas las técnicas de pintura porque se sigue dedicando el esturco o ahora se lleva también, bueno, tú has mencionado otras técnicas, pero que hay un control el gotel ya nadie lo quiere, ahora todo el mundo lo está quitando que para eso también hay producto ahora todo el mundo quiere las paredes lisas muy lisas y muy bien terminadas y ahora se lleva también mucho el microcemento, las paredes de microcemento y el estuco veneciano como tú has dicho, o las decoraciones de pintura lisa que maravilla, ahora fíjate tú que yo ahora estoy hablando con gente que está el tema de comprar, por ejemplo, una parcelita y como no se puede construir pues bueno, pues pongo una caravana una de estos móviles hay pinturas especiales, por ejemplo para una caravana con una móvil que se llevará tanto estas seis monerías con las pinturas que tenéis con las pinturas que tenemos además de eso que estoy muy contenta de que me hayas invitado porque tenía muchas cosas nuevas que decir cuenta más cosas mira, estoy entusiasmada ya estoy pensando yo en mi casa como la voy a poner esta primavera a ti ya te buscamos algo guapo mira, primero la oferta del caucho que ha lloviado mucho hemos comprado la fábrica entera de caucho que aquí está en la foto y esto, cuéntame y el caucho está en oferta un caucho muy bueno de 400% de dilatación y fibrado del que está en la calle a 80-100 euros pues nosotros lo tenemos por la mitad claro, es que al comprar mucha cantidad y al vender tanto pasa como los comercios grandes claro, al comprar tanto podéis baratar un poco el precio claro, nosotros nos lo envasan a nosotros nos lo hacen directamente a nosotros de ahí el motivo pues sí, que una gran novedad o sea, fijaros en cualquier tienda de Pedro López Martos Pedro López Martos en cualquier tienda el caucho no oferta en Estepona, en Marbella en San Pedro en Estepona no en Estepona no vamos a decirlo en Estepona está mi tío quiero que no se confunda la gente nosotros somos Pedro López Martos ya mi tío Miguel no ya Pedro López Martos que somos nosotros él ya tiene sus cosas es diferente es diferente ya no sé ni lo que tiene esto lo estamos diciendo en la tienda de Pedro López Martos que la tenemos en Marbella en Nueva Andalucía y en San Pedro luego diremos a lo último diremos la dirección y más novedades mira, más novedades la pintura que acaban de traer las cartas de colores una máquina de industria que hemos puesto nuevas para pintar por encima de todo o sea, con pinturas industriales como te he dicho antes una máquina que está en Marbella a la tienda de Marbella hace epoxis poliuretanos clorocauchos pinturas de dos componentes hasta pintura de barco súper dura para pintar caravanas resistente a todo muy resistente suelos de garaje de industriales de todo lo que te imagines las rejas que no duran ahí con el marismo y las pinturas las más duras que hay en el mercado que es de Jotung son de Jotung bueno, igualito que antes que se desconchaba todo en un plis-plac y no me daba nada bueno, bueno fíjate, la calera muy buena pero no veas también lo desconchó y eso daba mucho trabajo y mucho trabajo muy higiénica pero mucho trabajo quiero también decir que tenemos el reparto gratuito a domicilio a domicilio gratuito que solo tienen que llamarnos y hacer el pedido una comodidad que es mucho o sea, que es de una cantidad media se la acercamos inmediatamente que es una cantidad más pequeñita pues aprovechamos el reparto o sea, al día siguiente o cuando haya que pasar por ahí 24 y 48 horas asesoramiento todo el mundo tiene de mis tiendas el espectrofotómetro que se sacan los colores en el acto y bueno otra cosa que tenemos técnico para valorar las casas los parking lo que una persona quiera pintar y así un presupuesto previo si tiene duda va un técnico gratuitamente y le mira el sitio esto tú tienes que pintar con esto tienes que pintar con lo otro y le hace un presupuesto si él quiere y si no pues lo pinta el mismo y luego que no venga con quejas y luego que no se queja que se garantiza se garantizan las pinturas de verdad son muchos años los que os lo avalan 35 años de vosotros y yo quería también decir que bueno que es muy importante que ayudemos también pues estos empresarios que están aquí en San Pedro de Alcántara que son los más olvidados y que es una cosa que tú reivindicas mucho y sé que es verdad Elena por eso tú sabes que aquí esta es tu casa gracias siempre va a ser bien recibida gracias muchísimas gracias siempre lo digo que tú Elena con tu tele 95 eres la única que nos ha ayudado que nos ha ayudado arbitrariamente gratis porque tú has querido bueno yo lo hago de corazón porque me encanta lo que hacéis y son muchos años de trayectoria y pienso que eso también hay que valorarlo y hay que hablar también otro día me hay que hablar cómo han sido tus comienzos Elena como empresaria en las pinturas cómo te hiciste con ella cómo aprendiste todo esto otro día vamos a dedicarle un programa a ver cómo las mujeres podemos aprender de todo cómo has hecho tú a mí no me ha sido tan valiente yo a mí no me ha costado trabajo porque yo es que nació detrás del mostrador sí, sí pero lo vemos como un trabajo más de hombre que siempre más nada pues yo voy a las obras yo voy a las obras me pongo mis pantalones y mi casco y me voy con los folletos y vamos a recordar si te apetece teléfono y dirección donde la gente pueda tener más acceso directo entonces la de San Pedro de Alcántara todo el mundo la conoce está en la Avenida de la Constitución al final de la calle en el número 38 en Marbella está en la General López Domínguez que está en la redonda del Ambulatorio de las Albarizas es muy grande se ve muy bien y luego la de Nueva Andalucía está en el edificio Albatro frente a la redonda de la iglesia muy bien está todo bien ubicado bien céntrico está todo bien ubicado muy céntrico y tengo que decir otra cosa que se me olvidaba los últimos viernes de cada mes todas las pinturas nuestras o sea la Lomar que es esta la que lleva vuestra marca la nuestra y la Pima la ponemos al 50% de descuento madre mía 50% de descuento todos los viernes todos los viernes todos los el último viernes de cada mes de cada mes y eso pues oye anotaron los 50% en blanco y en colores el blanco el que más se utiliza el blanco siempre lo tenemos para todo así que una laquita que no viene bien para los desconchones y en colores toda la gama toda la gama blanco y colores me voy a remangar y me voy a poner a pintarlo todo es que solamente hay un día al mes solamente hay un día al mes pues nada me voy a remangar y a pintar Elena muchísimas gracias por estar aquí alguna cosa que se nos quede el pintero quiero decir el teléfono el teléfono para los pedidos el teléfono es importantísimo mira el teléfono para los pedidos y consultas que llamen sin compromiso que yo misma cojo el teléfono lo coge el contable pero lo cogemos abajo en 952-7844-51 o si lo prefieren que manden un correo a pues muchísimas gracias y que te esperamos otro día para hablar cuando tú quieras cuando tú quieras hacemos una pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos